Las personas de acción como tú son las que logran grandes resultados. Por ello quiero felicitarte por no dejarlo solo como un deseo y por tu disposición para crecer y aprender en la semana del emprendimiento digital. En estos 7 días de potente capacitación aprenderás a replicar este método sin riesgo y sin tener que salir de casa gracias al marketing digital. Solo confirma tu participación haciendo clic en el botón de WhatsApp aquí abajo. Será nuestro canal principal de comunicación y podré agregarte a uno de mis grupos exclusivos de WhatsApp. No te preocupes, yo personalmente me aseguro de que reciba solamente información de verdadero valor previo, durante y post a la semana del emprendimiento digital y absolutamente nada de spam. Es sumamente importante que hagas clic aquí abajo en el botón de WhatsApp para confirmar tu participación ya que por ahí te enviaré el enlace de acceso para cada una de tus clases para que descubras el método exacto para generar 4 fuentes de ingresos en dólares desde cero absoluto en solo 30 días en internet. Y una vez que hayas confirmado tu participación, puedes asegurarte de que lo hiciste exitosamente mirando tu correo electrónico. Estos son los dos únicos canales de comunicación entre tú y yo, donde estaremos conectados durante la semana del emprendimiento digital. Así que ya lo sabes, escríbeme para confirmar tu participación haciendo clic en el botón de WhatsApp aquí abajo de este video para que te agregue a mi grupo y nos vemos dentro. ¡Chao!